Hola a todos, soy Juan Enrique Zamora, médico fundador de Dr. Huelnes. Mi misión es empoderarte a herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Estamos muy contentos porque otra vez más el Dr. Belki Spineda, cardiólogo, un referente a nivel nacional e internacional de cardiología, falla cardíaca e hipertensión, nos está acompañando aquí en Dr. Huelnes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Jorge, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu página web. Y entonces vamos, claro que sí, a resolver dudas que tengan sobre su riesgo cardiovascular. Excelente. Gracias, doctor. Y es que el riesgo cardiovascular es súper importante detectarlo y aparte de eso minimizarlo y disminuirlo porque ciertamente la enfermedad coronaria sigue siendo el asesino número uno a nivel mundial y dentro de la enfermedad coronaria un riesgo o algo que hay que controlar es el tema del colesterol y lo que llamamos los médicos la dislipidemia, es decir, las grasas alteradas. Doctor, ¿qué tan cierto es que las grasas saturadas son malas y cómo podemos hacer para manejarlas? ¿Cómo es ese tema? Mire, las grasas saturadas en sí en principio son malas. Nosotros tenemos grasas para muchas funciones biológicas y las grasas hacen parte estructural sobre todo de las membranas de todas las células, tanto la molécula de colesterol como la molécula de las grasas saturadas, que ellas se transportan en el cuerpo como triglicéridos, los ácidos. Ellos se llaman ácidos grasos libres. Ellos se dividen en los ácidos grasos que son saturados o las grasas saturadas y las grasas que son polisaturadas. El problema no es ese, el problema es la proporción de la ingesta en la dieta. La proporción debe ser aproximadamente un 60-40. 40 de grasas insaturadas, 60 de grasas saturadas. Es la proporción. El gran problema de las grasas insaturadas son aquellas que son saludables, pero las variedades cis, las variedades trans, no son saludables. El ejemplo más importante es el ácido oleico, que está contenido en el aceite de oliva, que es una grasa saturada, es un ácido omega-9. Entonces, es un ácido omega-9. Y el ácido oleico, al calentarlo, se convierte en el ácido elahírico, que es una grasa trans dura, rígida. Y que, de esa forma, las grasas trans, sí se han demostrado que aumentan el riesgo de hacer aterosclerosis, de hacer progresión de aterosclerosis. Wow, terrible. ¿Y qué tiene que ver, o qué relación hay, o de pronto no existe relación entre las grasas saturadas y las grasas trans? Realmente, lo que son mucho más, son mucho más, puede lesionar más el uterio vascular y la pared vascular, son las grasas trans. La otra es el aumento de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos son importantes, porque son una reserva energética, y son un gran aporte calórico. Si lo consumimos en exceso, lo que pueden hacer es aumentar de peso, con toda la consecuencia que trae el sobrepeso y la obesidad, y que en Colombia, pues, estamos con una probabilidad muy alta de sobrepeso y obesidad. En sí, no son malas directamente las grasas saturadas, ¿sí?, sino en la proporción y en la cantidad que tu consumas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ya sabes, el tema es controlar porciones, las grasas trans, evítalas completamente, por eso es importante, y acá siempre les decimos que los alimentos ultraprocesados no son buenos, y los que tienen grasas trans no te sirven absolutamente para nada. Doctor Pelkis, muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, Jorge, claro que sí, con mucho gusto. Nuevamente nos vemos y darle tips a toda la gente y a toda la comunidad de Dr. Buelnes para que mejoren su salud cardiovascular. Excelente, gracias, doctor. Y ya sabes, como siempre te contamos, si necesitas ayuda de un especialista en cardiología, no dudes en escribirnos WhatsApp más 57 310 203 41 42 o haz clic en el enlace que aparece aquí abajo en la descripción del video para que te digamos cómo te puedes ayudar para contactarte con el Dr. Pelkis Pineda y puedas tener una consulta de primera mano con un especialista en cardiología impresionante que es referente a nivel internacional. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Dr. Buelnes. Mi misión es empoderarte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo y nos vemos luego. Chao, chao. 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 Chao.